Música Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas en la eternidad Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad Somos errantes perebrinos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana vigésimo segunda del tiempo ordinario Nos ponemos como cada día en las manos del Señor que nos llama Hoy como no tenemos una memoria especial vamos a hacer la misa por los familiares y amigos Como siempre decimos por todos los que se encomienda a nuestras oraciones Como siempre bienvenidos los que estáis aquí en torno al altar de Dios Para pedir por todas las personas, por sus necesidades, por sus inquietudes Para pedir que Dios nos sea siempre propicio y nos ayude Por eso comenzamos los misterios pidiendo perdón porque somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que por la gracia del Espíritu Santo Has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles Concede a tus siervos para quienes suplicamos tu clemencia La salud del cuerpo y del alma para que te amen con todas sus fuerzas Y realicen con todo amor lo que es de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentados escuchamos la palabra de Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Por eso, en vez de alimento sólido Os di a beber leche Pues todavía no estabais para más Aunque tampoco lo estáis ahora Pues seguís siendo carnales En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas No es que seguís siendo carnales Y os comportáis al modo humano Pues si uno dice Yo soy de Pablo Y otro Yo de Apolo ¿No os comportáis al modo humano? En definitiva ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe Y cada uno de ellos Como el Señor le dio a entender Yo planté Apolo regó Pero fue Dios quien hizo crecer De modo que Ni el que planta es nada Ni tampoco el que riega Sino Dios Que hace crecer El que planta y el que riega Son una misma cosa Si bien, cada uno recibirá el salario Según lo que haya trabajado Nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros Campo de Dios Edificio de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que Dios se eligió como heredad Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra Él modeló cada corazón Y comprende todas sus acciones Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad Aleluya 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 El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres A proclamar a los cautivos la libertad Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aleluya 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 En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga Entró en la casa de Simón La suegra de Simón Estaba con fiebre muy alta Y le rogaron por ella Él Inclinándose sobre ella Increpó a la fiebre y se le pasó Ella levantándose enseguida se puso a servirles Al ponerse el sol Todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias Se los llevaban Y él Imponiendo las manos sobre cada uno Los iba curando De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían Tú eres el Hijo de Dios Los increpaba y no les dejaba hablar Porque sabían que él era el Mesías Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba Intentaban retenerlo para que no se separara de ellos Pero él les dijo Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades Pues para esto he sido enviado Y predicaba en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Nos sentamos un instante Estos días el Papa Francisco se encuentra de viaje por aquellas zonas de Nueva Guinea De Indonesia, de Papua Está haciendo un momento más de su actividad misionera ¿Cómo hace aquí el Señor? Está una vez más en su actividad misionera ¿Qué es lo que está haciendo? Recorriendo los pueblos y ciudades Le querían retener allí Algunas personas de buen corazón donde había estado Dice, no, 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 no Yo tengo que ir a todos los lugares Tengo que estar con todos ¿Te das cuenta? Dios no es patrimonio tuyo, mío Es de todos Porque para eso somos católicos Somos universales No es algo que se centra solamente Cada uno de los pontífices Que hemos ido teniendo Han ido marcando Según el Concilio Vaticano Segundo los viajes Viajando Pues por todo el mundo Por algunos lugares también más necesitados Por las periferias Todo esto entra dentro del Evangelio Como el Señor dice Yo he venido a anunciar el Evangelio a todos A estar con todos Allá donde me recibáis Allí voy Y yo me acerco Que me reciben Y dicen que no Pero ahí estoy Que hemos visto hoy Un diario del Señor Un día más Un día de tantos Donde el Señor lo que hace es Orar Y vivir el amor Hacia el prójimo Y vivir su entrega total A los demás Esa entrega que tendrá En la cruz Que viviremos el día 14 Con la exaltación de la Santa Cruz Y al día siguiente A su madre unida a él Es la entrega que él hace Por todos Y lo hace recorriendo Los pueblos y ciudades Y curando Ayudando Sanando Y fortaleciendo Porque Dios te viene a fortalecer Dios te viene a sanar Dios te viene a curar Dios te viene a ayudar ¿Sabes cómo? Asumiendo tus dolencias Asumiendo tus problemas Tus dificultades Dios es así Dios es tan espléndido Que no se deja atrapar Que no se deja Que lo... No, no Es que él quiere estar en ti Como él tiene que estar No como tú quieres que esté Todo el mundo te busca ¿Sabes qué pasa? Que buscan al Señor Porque les da algo nuevo Porque les da algo Que no habían tenido antes Recuerdo en la película legendaria De Jesús de Nazaret De los años 70 Cuando Juan está hablando Con el señor Juan Evangelista El apóstol A orillas del lago le dice Esta mañana cuando te oía predicar Le dice Sentí como que Las escrituras viejas Cobraban sentido contigo Como que algo era nuevo Y esta gente Cuando decide a Dios Es porque descubre en él Algo nuevo Y cuando tú Como discípulo Y como apóstol Te acercas a los demás Tienen que descubrir Que les das Algo nuevo Y que les tienes que crear La necesidad de Dios No la necesidad de ti No, 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 no Decía siempre Benedicto XVI Los cristianos Tenemos que aprender A decir que señalamos Al sol Que es Dios Señalamos al sol Pero la gente No tiene que A veces lo que queremos Es que vean Cómo es mi mano La que señala al sol No, 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 no Tienen que mirar al sol No, mi mano Puede ser mejor o peor Pero a veces queremos Que vean mi mano Mira la mano No, no Es que tú señalas a Dios Es que es Dios El que tiene que venir a ti Porque si no al final No es que Pablo regó Apolo plantó Y Cristo cosechó No Se trata de que a veces Quieres ser tú El que coseche Y el que haga todo Y Dios te dice Que no, que no se trata de ti Que se trata de mí Y tú conmigo Porque la forma de ser de Dios No es la forma Meramente humana No, ni mucho menos Cuando el Señor dice Como Juan dijo Él tiene que crecer Y yo tengo que menguar Ahí lo que te está diciendo Es que aunque tú mengues No es al estilo Meramente humano Cuando estás al lado De alguien meramente humano Dice Me acordaré de ti Para premiártelo Pero es que Dios Te va premiando Te va haciendo Que crezcas con Él Y en Él No a tu manera Sino a su manera Para esto Hacemos las cosas ¿Sabes? Porque si no al final Cada uno somos como somos Y al final Creamos división El Señor hábilmente pide Para que todos Estemos siempre unidos ¿Qué ha ido el Papa A hacer allí? Pues a buscar esa unidad Entre todos En un sitio Donde la población católica Pues ya sabéis Cómo es la realidad ¿No? Cómo nos van contando Bueno, pues el Papa Ha ido a buscar La unión de todos Ha ido buscando En que todos Estrechemos esa unidad Esos vínculos de unión Porque eso es lo que hace El Espíritu Y eso es un fruto Del Espíritu Y si no No logramos nada Que mira Que no tienes que ir Logrando resultados Los resultados Tienen que ser Los de tu vida Los que vayas haciendo Los que Dios espera de ti Los que Dios quiere de ti ¿Qué le dices hoy a Dios? ¿Qué le pides hoy al Señor? ¿Qué necesitas hoy de Dios? Pídele y dile Que necesitas que esté a tu lado Que esté siempre contigo Que necesitas Que no te deje nunca Que necesitas Que esté siempre contigo Que necesitas Que te llene de su paz De su amor De su misericordia De su ternula De su perdón Y que necesitas Que te sane Como hizo la suegra de Pedro Que necesitas Que te ayude Que esté siempre contigo Dios siempre está a tu lado Dios nunca te deja Dios nunca te abandona Siéntele a tu lado Si no le sientes Algo falla en tu fe Algo falla en tu vida Algo falla en tu vida Como cristiano Algo falla en ti Como apóstol Y como discípulo Dios espera de ti A veces decimos mucho No, Dios espera Lo que tiene que esperar De ti No más Ni menos Cuando te da un talento Espera que en ese talento Seas capaz De darle lo que espera Y de rendir lo que espera Pero no más Y si haces mucho más Es porque el Espíritu Siempre está contigo Pero el Espíritu No te agobia Dios aprieta Pero no ahoga Pero no te aprieta Por mal Lo que dice Lo que dice es Ánimo Y sigue adelante Que yo estoy contigo Porque yo he venido A todos Sabes Y he venido Especialmente A los más necesitados Porque no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Y Dios viene hacia ti Y Dios viene hacia aquellas personas Que están lejos de él Anda También a eso sí También a eso He venido Sabes Y voy a recorrer Aquellos pueblos Que parece que son paganos Pero estoy ahí con ellos Porque ellos me necesitan Porque necesitamos de Dios Porque no podemos estar sin él Y mira Sabes que tienes que hacer Crear la necesidad Acuérdate de una cosa Hace muchos años No había móviles Pero se creó la necesidad De un móvil Hace muchos años No había coches Pero se creó la necesidad De un coche Dios desde toda la eternidad Pensó en nosotros Nos creó Y el hombre un día le dijo No te necesito Pero Dios sigue creando Esa necesidad Y quiere que los cristianos Queremos a los demás Esa necesidad Del Dios Cuyo yugo es llevadero Y cuya carga es ligera Necesita eso Pero tiene ahora Nuestras manos Porque quiere llegar A través de nosotros A los demás ¿Qué le vas a decir a Dios? Que no Que no estás dispuesto ¿Qué pena? ¿O qué pena si le dices Que sí pero vas creando División y rencilla Y vas siendo de otra manera Como él espera de ti? Bien, pues en este día Vamos ya a continuar Con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión De la Sagrada Familia Que nuestra vida sea ser Auténticos misioneros Todo es misión Las misiones propiamente dichas Pero todo es misión Porque como cristianos Tenemos todos la misión De ir a los demás Y esa misión Te lleva a llenar A los demás A crear la necesidad De Dios a los demás A dar esperanza A los demás A dar alegría A los demás A servir a los demás A pedir preferentemente Para que tu apostolado Sea eficaz Y pedir por los demás No te olvides Antes de hablar A los hombres de Dios A hablar con Dios De los hombres De tus necesidades De tus dificultades Y de todo lo que necesitas Bien, pues vamos ya A continuar con la celebración Pidiéndole a la Sagrada Familia Que nuestra vida sea eficaz Como Dios quiere Que sigamos el impulso del Espíritu Y seamos verdaderos testigos Que dan a los demás El reino de Dios Y Cristo Que coseche Y que haga el resto De pie Presentemos al Señor Nuestro Dios Nuestras plegarias Por la Santa Iglesia de Dios Para que el poder De la Cruz Salvadora Y la fuerza De la Resurrección De Jesucristo La purifique De todas sus faltas Y le conceda El don de la unidad Y la alegría De la fe Roguemos al Señor Por los hombres Y mujeres Que se han consagrado A Dios En la vida monástica Para que el Señor Los bendiga Y los llene De su gracia Roguemos al Señor Por los gobernantes Y los políticos De todos los países Para que Dios Mueva sus corazones Y les inspire Sentimientos de fraternidad Y todo lo que se gasta Y todo lo que se gasta En armas E instrumentos De destrucción Puede emplearse En combatir El hambre Y la pobreza Roguemos al Señor Te rogamos Oyenos Por nuestro país Para que mejore La situación económica Y tengamos prosperidad En la agricultura La industria La industria Y los demás trabajos Roguemos al Señor Te rogamos Oyenos Por todos los presentes Para que Dios Nos conceda su perdón Y haga de nosotros Fieles seguidores Seguidores de Jesucristo Roguemos al Señor Te rogamos Oyenos Y como cada día En silencio Desde el interior del corazón Pedimos a Dios Aquello que él conoce Pero nosotros Se lo queremos recalcar Con insistencia Y con confianza Por todo ello También Roguemos Al Señor Escucha Padre Las oraciones Que te dirigimos Míranos Bondadoso Y no rechaces A los que en ti confían Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Nos sentamos Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Amén 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y a la que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Ten misericordia de tus siervos, Señor, porque nos ofrecemos este sacrificio de alabanza. Dales la plenitud de tus bendiciones y la gloria del reino eterno por Jesucristo nuestro, Señor. Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la cena. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Alejandro y Claudia, Gracia Martínez y Tiki. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Moisés, que hoy conmemoramos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un gesto de paz. 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 Cordero de Dios que quitas el piso, pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordelo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordelo de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cordero de Dios Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la pascua del Señor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná, nosotros peregrinos de la vida comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo, nosotros acusados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la pascua del Señor. Como Cristo hecho pan de cada día, se ofrece en el altar, nosotros entregados al hermano, comemos este pan, recordamos la pascua del amor, pues siempre que comemos de este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecidos, nosotros olvidando divisiones, bebemos este vino. Como ciegos en busca del amor, dolientes tras la pascua del amor, buscando tierra nueva y cielos nuevos, comemos este pan. Oremos. Después de recibir los santos misterios. Te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos, a quienes concediste, que nos amaran, el perdón de los pecados, consuelo en la vida y tu amparo constante, para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, merezcamos reunirnos con gozo en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Que sintamos a Dios que va caminando por nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que tú vayas plantando esa semilla. No esperes los frutos y los vís, bueno, pero espera que los frutos vienen de Dios. Porque si no sabes qué pasa como Gedeón, que conmemorábamos el domingo, al final pensamos, oye, y te dice el Señor, no, 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 que no eres tú. Que soy yo. Soy yo el que hace las cosas. Que tú vas viendo frutos, pero todos los hago yo, porque si no al final no lo queremos. Gedeón se quedó con 300 hombres para combatir a Matián. Porque le dijo el Señor, solo 300 para que muestren que Dios hace las cosas y se sirve de cualquier situación, pero lo hace Él. Siempre Dios, porque te hace digno. Siempre Él, siempre su madre, siempre San José y todos nuestros santos que nos protegen. Que ellos nos protejan y se lo pedimos también ahora cuando le hagamos aquí presente. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.